Saludos, hoy en este día les voy a dar 5 trucos y técnicas para que ustedes hagan las mejores macetas en alambre bueno, se van a lucir y les van a quedar sus trabajos muy bonitos las macetas que ustedes ven aquí en pantalla, todas las he hecho yo bueno, las personas que no me conocen se van a preguntar que quien soy yo para venirles a enseñar pues yo hago todas estas ideas, necesitan referencias también pueden ver algunos de mis tutoriales en mi canal, bueno, al final en la descripción del video les dejo todos los enlaces a los tutoriales que tengo entonces el tip número 5 lo dejo de último, bueno, es el más importante bueno, entonces vamos con el video bueno amigos, el primer de los trucos, los círculos a muchas personas les quedan grandes los círculos y son los más fáciles de hacer les recuerdo, se utiliza algo redondo ustedes cortan la medida en los diferentes tutoriales yo les doy las medidas bueno, cogen algo redondo y lo envuelven siempre en algo redondo, porque si no es muy difícil listo, después de que tengan eso van a hacer dos ganchos uno hacia abajo, otro en la misma dirección del alambre así en esta dirección después es simple coger y unir los dos alambres así ese es el primer truco a algunas personas les queda difícil por eso les explico vamos con el siguiente bueno amigos, truco número 2 el calibre o grosor del alambre bueno, les voy a mostrar cuatro diferentes calibres que tengo aquí en estos momentos este es el más grueso este no lo utilizamos es calibre 12 les muestro este porque les voy a mostrar el que sí utilizamos el que sí utilizamos es el calibre 14 si lo ven son diferente grosor este es el alambre que utilizamos calibre 14 ¿por qué? porque es demasiadísimamente muy difícil doblar el de calibre 12 bueno, entonces este es el calibre óptimo el calibre que le sigue de delgado es el calibre 18 que es este si los ven con este ya no lo pueden hacer porque ya sería muy delgadito entonces sus macetas quedarían muy muy frágiles y se doblarían muy fácil bueno, entonces calibre 14 bueno, para los amarres este es el calibre 18 bueno, y este es el de los amarres si ustedes lo pueden ver es mucho más delgadito el de los amarres es un poquito más delgadito este es muy difícil de doblar el 18 entonces ustedes compran el más delgado que exista es más delgado aún que el calibre 18 bueno, ese es el truco número 2 el calibre les recuerdo para hacer la maceta 14 para los amarres del más delgado que exista bueno bueno amigos, el truco número 3 necesitamos apretar todos los alambres si ustedes pueden ver esto está flojito, veanlo se los muestro entonces la idea es apretarlo ¿cómo lo apretamos? de la siguiente manera hay dos formas cogen el alambre el delgadito ¿no es cierto? lo pasan por detrás por detrás vean una pasa por arriba ¿si ven? y esta de acá la segunda la pasan por debajo y le dan la vuelta ¿si ven? para lo último solo es cuestión de darle vueltas con el alicate hacia allá y aquí hacia acá y listo amigos así se apretan bueno la segunda forma hay dos formas de apretar el alambre en algunas ocasiones tendrán que utilizar una forma en algunas ocasiones utilizarán la segunda forma el alambre del mal delgado lo pasan por detrás cogen los dos alambres aquí es conveniente ponerle el dedo por detrás sosteniendo el alambre mientras lo apretamos lo ponemos así vean ¿si ven? una para allá una para acá cogemos el alicate y apretamos en una sola dirección en una sola en cualquiera usted le puede hacer hacia allá le puede hacer hacia acá en cualquier aprieta y le damos vueltas vean esa es la segunda forma de amarrar bueno el truco número 4 este es el paso donde muchas personas fallan ¿por qué? hay personas que me escriben y me dicen que el alambre es muy duro ¿cómo lo pueden hacer si el alambre es muy duro? si el alambre es muy duro es porque están utilizando alambre acerado bueno amigos el alambre que nosotros utilizamos es alambre dulce o galvanizado bueno ahí está el truco no acerado el alambre acerado es demasiado difícil de doblar y no van a poder entonces cuando ustedes vayan a comprar el alambre toca que lo pidan alambre dulce o galvanizado o no acerado la idea es que no sea acerado ustedes preguntan calibre 14 entonces ese es el truco número 4 bueno antes de seguir con el tip número 5 les quería mostrar estas tres macetas que ustedes ven adelante las enseño a hacer totalmente gratis en mi canal bueno ustedes pueden entrar cuando quieran y vérselas esta belleza de acá es la que la gente más le gusta una bicicleta para plantas cactus y suculentas bueno esta es la sencilla entonces ustedes arriba les dejo el enlace bueno o al final del video en la descripción también les dejo el enlace bueno para que entren y la vean si no se la han visto de todos modos también pueden hacer estas dos bellezas bueno amigos y esta belleza que ustedes ven acá cuatro macetas en una ustedes la van a poder hacer totalmente gratis en mi canal bueno entonces al final les dejo el enlace bueno amigos entonces ahora si vamos con el truco número 5 la polisombra bueno este es el más importante no hay nada más importante que la polisombra porque es donde vamos a sembrar nuestra matica entonces que va a detener la tierra ¿no? vamos a enseñarle aquí ya preparé un poquito de esta la polisombra primero la ponen después le echan tierra importante siempre echarle tierra si ustedes no le echan tierra les va a quedar muy difícil poner la polisombra entonces van a después a terminar de cortar los excedentes dejan un borde por ahí de 3 centímetros bueno entonces aquí me falta este pedacito voy a terminar de cortarle este pedacito con las tijeras pueden ser cualquier tijera lo importante es que corte la polisombra les recuerdo si no tienen polisombra no importa se puede hacer con una bolsa bueno también se puede utilizar tela pero la verdad no me gusta utilizar tela a mi lo que más me gusta es la polisombra cuando no tengo polisombra le pongo una bolsa pero casi nunca dejo de tener polisombra porque me gusta mucho la polisombra entonces después de que tengan esta cosa así ¿no es cierto? van a doblarla hacia adentro y la meten por dentro del aro de arriba ¿no es cierto? la meten por dentro vean dejan una pestaña ya más cortica ya la pestaña está más cortica y está doblada ¿no es cierto? después de estar así por dentro les recuerdo la vuelven a doblar otra vez hacia adentro y les va a quedar así bueno bueno este tip para poner la polisombra le va a servir para cualquier maceta bueno amigos inclusive las macetas que yo no hago van a poder hacer otros diseños de otras personas que hagan también ideas con alambre pueden también poner la polisombra o la malla la pueden poner así bueno de esta misma manera vamos a medir el nylon que tan largo les voy a enseñar como se mide el nylon lo primero bueno después de que hicieron este paso que yo les dije van a coger la punta la meten y amarran bueno listo ya quedó ahí bien amarradita entonces ¿cómo le tomamos la medida? simple vamos a darle una vuelta alrededor una vuelta vuelta y media entonces le vamos a dar otra media llevamos una listo vuelta y media acá y cortamos con las tijeras listo este pedazo de alambre ya no sirve ¿si ven amigos? listo amigos después de que lo cortamos vamos a coger y vamos a enhebrar la aguja tiene que ser una aguja capotera bueno se las voy a mostrar es una aguja gruesa es para coser zapatos bueno por favor no vayan a utilizar una de coser ropa ¿por qué no? porque es demasiado delgadita y primero no por el agujero de este agujero no va a caber el nylon y lo segundo que hay posibilidades de que se rompa muy muy fácil entonces bueno después de haber estado amarrada siempre tenemos que hacer esto ¿no? metemos hacia afuera después hacia adentro yo ya les mostré en los videos como se hace bueno amigos aquí ya casi terminamos bueno aquí yo les quería mostrar aquí ya está doblada hacia adentro vea la doblamos hacia adentro pasamos otra vez hacia adentro les quería mostrar este último paso para que se den cuenta que no es difícil es como coser ropa es lo más de fácil ya falta una última puntadita lo mandamos hacia adentro cogemos la aguja la pasamos la pasamos otra vez ¿si ven? apretamos siempre apretar el nylon bueno amigos siempre siempre apretar el nylon bueno otra cosa que les quería decir a mi me gusta utilizar nylon bueno pero no es necesario utilizar nylon este es el nylon se puede utilizar una cuerda bueno una cuerda la que ustedes quieran y listo después estos excedentes se cortan con las tijeras todo lo que sobre por los lados ya lo pueden cortar con las tijeras listo amigos entonces eso fue todo por hoy espero les sirvan estos tips para que hagan sus macetas y les queden hermosas y divinas si les gustó este video dale like y suscríbete a mi canal los quiero mucho amigos hasta la próxima chau chau ¡Gracias!